Tus venas tapadas quedarán como nuevas. Toma esto y me lo vas a agradecer. Limpia tus venas y arterias tomando un poco de esto todas las mañanas. Mi abuela lo tomaba y ella vivió hasta los 99 años sin tener ninguna complicación. Cuida tu corazón y líbrate de los infartos. Hoy te mostraremos cómo hacerlo. Antes de mostrarte la receta, anda y dinos en los comentarios de dónde nos escribes y tu nombre. Como premio te saludaremos en el próximo video. Las arterias obstruidas son provocadas por la acumulación de grasa dentro de las pequeñas vías de nuestras venas y arterias que al final siempre van al corazón y al cerebro. Esto lo convierte en algo sumamente peligroso porque impide que la sangre lleve la cantidad necesaria de oxígeno que necesita el cerebro y el corazón. Pero no te asustes, aquí te mostraremos cómo hacer un remedio para esto. Mira el video hasta el final y te lo mostraremos. Otro ingrediente que de seguro tienes es el ajo. Este no puede faltar en nuestras cocinas, pues es esencial para nuestras comidas. Pero para la salud tiene grandes cualidades. También tenemos el jengibre, una poderosa raíz con acciones adelgazantes increíbles. Esta raíz puede hacer maravillas por tu salud tomándola diariamente. Ahora que sabemos sus propiedades, vamos con el remedio. Ingredientes Dos limones con cáscara Un litro de agua Una raíz de jengibre como esta Y cuatro dientes de ajo Procedimiento Lava los limones previamente y córtalos en cruz Para luego poner el agua a hervir Y cuando esta esté a punto, verterlos. Agregue el ajo Y también la raíz Y deja que esto hierva por un lapso de 5 a 7 minutos Luego deja reposar durante otros 5 minutos Y cuela todo el líquido Esto huele delicioso Toma una taza de este delicioso líquido todos los días en ayunas Y tu cuerpo te lo agradecerá Si te gusta, puede verter un poco de miel Tomando esta bebida diariamente, vas a controlar tu colesterol Ayudarás a tu corazón a funcionar mejor Bajarás de peso Tendrás más ánimo Ayudarás a tu sistema inmune Y mucho más ¿Qué te pareció este video? Anímate y dale like a este video Así ayudarás a esta comunidad a crecer ¡Suscríbete al canal!